¡Ahí! ¡Ahí viene! Les dije que vendría. Dejen ir al chico. ¿Quién te crees que eres? Nadie nos dice qué hacer. No importa quién soy, pero yo sé quiénes son ustedes. No son soldados. Son bravucones. Ladrones abusando de su poder. Sobre todo con las mujeres y niños. No necesitan a Lee en su ejército. Son unos cobardes que abusan de una familia que ya perdió a uno de sus hijos en la guerra. ¿Van a dejar que este extraño se tome la libertad de insultarlos así? ¡Buenos! ¡Felicido! 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 Un izquierdazo, dale fuerte No están peleando a puños Pero tiene una espada en la izquierda, ¿no lo ves? ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Lo venció! ¿Mamá? Zuko, debo hablarte, por favor, hijo amado, escúchame Todo lo que he hecho ha sido para protegerte Recuerda esto, Zuko No importa cuánto cambien las cosas, ¿bien? Nunca olvides quién eres Levántate ¿Tú quién eres? Mi nombre es Zuko Hijo de Ursa y del Señor del Fuego, Ozai Príncipe de la Nación del Fuego y heredero del Trono ¿Es el enemigo? ¡Es el enemigo! ¡Mentira! ¡No es lo que dijiste! ¡No eres un príncipe! ¡Eres un exiliado! ¡Su propio padre lo quemó y lo repudió! ¡No te acerques! ¡Es tuya! ¡Consérvala! ¡No! ¡Te odio! Ustedes pueden ir a donde quieran Nadie les dice qué hacer Esa es la vida Solo que no es mi vida ¡Es una emboscada! Creo que ustedes Me deben algo de dinero El que se llevó a Ang y a Toph Dejó esto Si quieres ver a tu hija otra vez Trae 500 piezas de oro a la arena Firman Ching Fu y la Piedra No puedo creerlo ¡Tengo el autógrafo de la Piedra! Maestro Yu Quiero que me ayude a recuperar a mi hija Iremos con usted Pobre Toph Debe estar tan asustada ¿Se creen muy rudos? ¿Por qué no vienen aquí Para quitarles esa sonrisa de la cara? Yo no estoy sonriendo ¡Toph! Aquí está su dinero Ahora déjelos ir ¿Y qué hay de Ang? Creo que la Nación del Fuego Pagará un excelente precio Por el Avatar Ahora Fuera de mi cuadrilátero ¿Qué pasa? ¡Váyanse! Yo estaré bien ¡Toph! Ellos son demasiados Necesitamos un Maestro Tierra ¡Te necesitamos! Mi hija está ciega Ella es ciega Pequeña Indefensa Y frágil Ella no puede ayudarlos Sí Yo puedo Ahora déjenlo ir O acabaré con ustedes Uno por uno A la piedra Le molestó mucho Ese comentario Esperen Ellos son míos Blazin ¡V Win apoyarlo! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Aaah! ¡Con más fuerza! ¡Eso intento! ¡Ahh! ¡ sampai sal 주세요! ¡Aaah! ¡Yedipidipidipip. ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aha! ¡Uuugh! Nunca lo supe, su hija es increíble Nunca lo supe, su hija es increíble ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No cazamos! ¡Basta de quejas! Pookie y yo buscaremos larvas. Me llamo Milo. Me gusta botar comida y tirarme gases cuando no bebo. Soy Jinora. Y estoy por sobre todos porque no hago nada más que meditar todo el tiempo. ¡Oh, lo siento! No te había visto. ¡Espera! ¡Tu desayuno! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¿Ya somos amigos? Este sitio es privado. ¡No te muevas! Muy bien, pequeña maestra aire. Dinos qué haces en el Imperio Tierra. ¿Estás espiando? ¡No! Les juro que no soy espía. Estoy de viaje con mis dos hermanos. Es nuestra primera misión y mi papá Tenzin cuenta con nosotros. Pero si no encontramos al Avatar va a decepcionarse mucho. ¿Podemos hablar un momento? Esta niña es hija de Tenzin y está buscando al Avatar. ¿Sabes qué significa? No, pero prueba esta galleta. ¡Aleja eso de mí! Mira, si capturamos a estos tres niños maestros aire y se los llevamos a Cubira, apuesto a que nos darán un buen ascenso por eso. ¿Saldremos de este basural? Lo sentimos, jovencita. Parece que comenzamos con el pie izquierdo. Entonces, estás aquí con tus dos hermanos. ¿Dónde están acampando? ¿Por qué quieren saber? Nosotros solo queremos volver a reunir a la familia. Tal vez podríamos sentarnos todos juntos y compartir estas galletas. ¿Te parece? ¿De dónde las sacaron? Encontré un saco lleno de comida en el río y con cada golosina viene una hermosa nota escrita a mano. En esta dice, Eres mi precioso muchachito. ¡Es algo tan tierno! ¡Mi mamá escribió eso! ¡Ese saco es nuestro! ¡Basta de notas lindas! Dime, ¿dónde están tus hermanos? ¿Qué importa? No quiero verlos. Prefiero quedarme aquí con ustedes. Dame una galleta de esas, por favor. ¡Suscríbete! No quiero verlos, ¡suscríbete! ¿Estás bien? ¡Sí, estoy perfecto! Espero que tengas hambre porque encontramos... ¡encontramos frutas! ¡Bii! Creo que estas frutas no son comestibles. Así es la vida al natural. No es eso. Solo comí demasiadas porque son tan deliciosas. ¿Encontraste a Iki mientras recogías tus frutas venenosas? No. ¿Por qué? ¿Se escapó o algo así? Eso creo. ¡Genial! Ahora tengo que encontrar al Avatar y a ella. Esta misión se pone cada vez peor. Esta misión no es solo tuya, Milo. Pensé que haríamos esto en familia. Es bastante solitario aquí. ¿Dónde están los demás? Yo no quiero hablar de eso. Está molesto porque Kubira se llevó a todas las tropas a Saofu y nos tuvimos que quedar. Es la última ciudad y entonces todo el imperio estará unificado. Y luego harán una enorme fiesta de celebración. Es triste que te dejen de lado. Sé exactamente cómo se siente eso. ¿En serio? Sí. Mi hermano y mi hermana siempre me dejan de lado. O sea, se supone que buscaríamos al Avatar juntos, pero no me dejan ni ayudar. Eso no está nada bien. Tal vez te podamos ayudar. Bueno, ¿por dónde la buscaron? Viajamos por la costa oeste y la única pista que tenemos fue un hombre que dijo que la vio hace seis meses. Tenemos tropas casi en todas partes. Si alguien la hubiera visto, lo habrían informado. ¿Y qué hay de este lugar? Es el pantano. No hay nadie allá. No te desanimes, Iki. Eres un miembro importante del equipo. Y tienes buen corazón. Sé que la encontrarás. Ahora vamos a soltarte. De nada, Iki. ¿Por qué hicieron eso? Te salvamos. Ahora vámonos. Tenía todo bajo control. Recuperé la comida y creo que sé dónde está Corra. ¿En serio? Vamos a buscarla. Esperen. Lamento que mis hermanos se los atacaran. Fue un gusto conocerlos. No te haré daño, Appa. Ahora debo irme, pero volveré pronto con ayuda. No hagan movimientos bruscos. Ha estado perdido por un tiempo y al parecer está herido. Es tímido y está asustado. No se acerquen y no hagan ruido. No puedo creerlo. Encontraste el bisonte del Avatar. ¿Acaso no viste al Avatar hace solo unos días? Sí. Así que no debe estar tan lejos de aquí. Es nuestra responsabilidad de volverle a Appa sano y salvo. Esta podría ser nuestra misión más importante. ¡Denle espacio! Appa, soy yo, Suki, tu amiga. Quiero ayudarte. Estás herido. Haremos que te sientas mejor. Y te ayudaremos a encontrar a Ang. Vaya, qué fácil es encontrarte. No entiendo cómo mi hermano no ha podido hacerlo todavía. ¿Qué quieres de nosotras? ¿Quiénes son ustedes, admiradoras del Avatar? ¡Oh, ya entiendo! Buena broma, Azula. Si buscaban al Avatar, no están de suerte. Sabía que perdíamos el tiempo. Así que no están con el Avatar. No se preocupen. Cualquier amigo del Avatar... ¡También es mi enemigo! ¡Tu maquillaje me da náuseas! ¡No son más bonitas que nosotras! Veo que le temes al fuego. Perfecto. Deberías tenerle. ¡Huye, Appa! ¡Vuela lejos de aquí! ¡Tienes que irte ahora! ¡Debes encontrar a Ang! ¡Estaremos bien! ¡No! ¿Sabías que la ropa que llevas es muy inflamable? Lamento haberte gritado antes. No importa. Es solo que, por tanto tiempo, cuando imaginaba el rostro del enemigo, veía tu rostro. ¿Mi rostro? Ya veo. No, no, no. No quise decir eso. Está bien. Sabía que esta cicatriz me marcaba. La marca del príncipe desterrado, condenado a perseguir al Avatar para siempre. Pero ahora sé que tengo las armas para elegir mi propio destino, aunque nunca me liberaré de esta marca. Tal vez podrías liberarte de ella. ¿Qué? Tengo poderes curativos. Yo sé que las cicatrices no pueden sanar. Esta es agua del oasis de los espíritus del Polo Norte. Tiene propiedades especiales y la guardaba para algo importante. No sé si funcione, pero... ¡Ang! ¡Ang! Sabía que vendrías. Tío, no lo puedo comprender. ¿Qué haces con el Avatar? Salvándote, ¿no lo ves? Príncipe Zuko. Tenemos que hablar. Ayuden a sus otros amigos. Los alcanzaremos. ¿Por qué, tío? No eres el mismo de antes, Zuko. Eres más fuerte, más sabio y más libre que nunca jamás en tu vida. Llegaste a la encrucijada de tu destino. Ahora tienes que elegir. Es hora de que elijas el bien. Me esperaba este tipo de traición de nuestro tío. Pero tú, Zuko, Príncipe Zuko, eres muchas cosas, pero no eres un traidor. ¿O sí? Libéralo inmediatamente. Libéralo inmediatamente. Todavía no es tarde para ti, Zuko. Aún puedes redimirte. El tipo de redención que te ofrece no es para ti. ¿Por qué no lo dejas decidir, tío? Te necesito, Zuko. Tengo todo planeado para este día. El más glorioso en la historia de la Nación del Fuego. Y la única forma de ganar es unidos. Y al final del día, habrás recuperado tu honor. Tendrás el amor de nuestro padre y todo lo que quieras. Zuko, te lo ruego. Mira en tu corazón y verás lo que realmente quieres. No voy a presionarte. ¿Dónde está Lanzo, Kaito? ¡Ah! 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 ¿Hay algún agente Daili cerca? No. Despejado. ¡Bien hecho! ¡No me iré sin Bosco! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien hecho! ¿No habías cambiado? Creo que lo hice. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aaah! ¡Tienen que salir de aquí! ¡Los distraeré lo más que pueda! ¡Aaah! 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 Gracias por ver el video.